El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Me voy hasta el Reino Unido de la Gran Bretaña. Alerta contra terrorismo, endurece medidas. El primer ministro británico David Cameron anunció el endurecimiento de las leyes antiterroristas. ¿Qué pasa con eso? Pues pasa que permitirá a la policía incautar los pasaportes de presuntos yihadistas a su regreso en el país con solo sospechar de ellos. Esto es entre otras medidas. Además, Cameron anunció en el Parlamento que las aerolíneas tendrán que dar más detalles de los pasajeros que viajan en ellas bajo el riesgo de no poder aterrizar y que los sospechosos de yihadismo que viven en Gran Bretaña tendrán que afrontar restricciones a su libertad. El premier inclusive volvió a cifrar en alrededor de 500 el número de británicos que se ha ido a Siria y a Irak a luchar en organizaciones yihadistas como el Estado Islámico, o mejor conocido por sus siglas en inglés, el IS. Parte de lo que estamos informando y son parte de estas medidas que hoy mantienen una alerta máxima al Reino Unido. En quizá alguna situación que no ha sido explicada de manera ampliada. Y bueno, mientras unos se endurecen, otros se suavizan. Los rebeldes prorrusos suavizaron este lunes su demanda de independencia y aseguraron que respetarán la soberanía ucraniana. ¿A cambio de qué? A cambio de autonomía, a cambio de un mayor techo de autonomía, en un cambio que refleja el deseo de Rusia de concretar un acuerdo en una nueva conversación, una nueva ronda de conversaciones de paz. La plataforma negociadora de los insurgentes que ha sido difundida al comienzo de las negociaciones este lunes en Minsk, la capital de Bielorrusia, representa un cambio, sí, un cambio significativo en su visión sobre el futuro del este de Ucrania. Una región mayoritariamente de habla rusa, pero solamente el este de Ucrania. No vaya usted a creer que toda Ucrania. De hecho, mientras yo le digo esto, hay secuelas e impactos en otros ámbitos, en otros niveles, como lo es en la relación de Estados Unidos y Rusia. De hecho, el gobierno de Barack Obama anunció la prohibición de la importación de armas rusas. El presidente Barack Obama prohibió la importación de armas fabricadas en Rusia como parte de las sanciones contra Moscú por su injerencia en el conflicto ucraniano. Y bueno, pues esto ha tenido consecuencias. Los vendedores de AK-47 en Estados Unidos afirman haber agotado existencias luego de que el gobierno anunció su decisión. Y pues evidentemente, de acuerdo con el Washington Post, algunos clientes compraron entre 8 o 10 armas por 10 mil dólares cada una. Los precios se dispararon y el mercado prácticamente, como se dice de manera coloquial, se sacudió. Esto hay en los Estados Unidos. Y me voy ahora hasta Madrid, capital española, porque pues con el notición nos amanecimos que Javier el Chicharito Hernández se va al Real Madrid. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, anuncia la incorporación del seleccionado mexicano Javier el Chicharito Hernández a la plantilla de los galácticos merengues del Real Madrid para la próxima temporada en una negociación con el Manchester United. Y bueno, pues esto va a garajear muchos adeptos, muchos simpatizantes mexicanos del Real Madrid que siguen y hemos seguido, por supuesto, la gloriosa carrera del Chicharito Hernández allá en Europa y en donde se muestra también que en México también hay buen fútbol. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Síganos en arroba blureportmx o bien personalmente en arroba cirod. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y aplía tu punto.